Cidl Entertainment, Portal Digital. Reúne el productor Enrique Gou a los pioneros del rock and roll en México con el show Chavos Marrucos, donde estarán grandes exponentes de este género musical, conformado por Enrique Guzmán, Hermanos Carrión, Hooligans, Los Rocking Devils, Los Rebeldes del Rock y Los Locos del Ritmo. Será el próximo 28 de agosto, cuando gozaremos del amplio repertorio que ofrecerán los intérpretes del rock and roll. Además, el concierto contará con la presencia de Benny Barra como conductor del espectáculo. Pero por afectaciones en su oído, no podrá acompañarlos en el escenario cantando. El que va a manejar el evento, el que va a hacer, pues el que va a presentar el espectáculo, que la verdad, pues no tiene nada que hacer y todo, y que pobrecito que se va a echar acá con nosotros. A ver, ¿qué fue estar con ustedes? De verdad, soy un gran amigo de toda la vida, ¿sí? Al señor Benny Barra. Amigos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, para amigos en el Teatro Proferia, donde vamos a presentarnos todos los rock and rolleros en el Teatro Metropolitano. Y gracias, gracias, gracias por su apoyo. Vamos a... La dinámica del show es... Van a cantar... ¿Qué va a pasar? Va a cantar cada grupo, ¿sí? Por el ritual, un tiempo, ¿sí? Creo que hay dos canciones. No, depende... ¿Cuándo hay apagado? Según yo... Buenas tardes a todos. Qué buena presencia en este diario. Creo que lo difícil va a ser coordinar, porque hay tanto talento al mismo tiempo que... ¿Quién va a poder hacer todo lo que quieren creer en este momento? Pues, somos realmente, en este caso, los fundadores del rock and rolleros en el español. Y no queda duda. Y es lo que vamos a resumir a este día. Ese día, vamos a recordar que el rock and rolleros no es una forma de vivir, es una forma de contestar. Vamos a protestar en 28 de agosto. Que hace la metropolitana a las 5 de la tarde. Durante este show será honrada la memoria del señor Rogerio Azcárraga por su apoyo a estas agrupaciones a través de la disquera Orfeón que lidera. Esto es también un homenaje a don Rogerio Azcárraga, en paz descanse, el dueño del grupo Orfeón, sí, y de Radio Fórmula, que presente, pero ni presente, nada más. De hecho, puede ser llamada discoteca Orfeón a Bogugón, como se hacía en aquella época. Muchos de esos grupos tocaron y empezaron ahí. Comenzará el show Chavos Marrucos en punto de a las 5 de la tarde, disfrutando y recordando los éxitos de aquella época. También tendremos la oportunidad de disfrutar del talento de Enrique Guzmán, acompañado de una orquesta y coros. ¿Señor Guzmán va a cantar con su orquesta y coros completo? ¿Señor Guzmán va a cantar con su orquesta y coros completo? Acompañado por todos los grupos, creo que va a ser algo inolvidable. Además de la Ciudad de México, Chavos Marrucos estará presentándose en diferentes partes de la República Mexicana. El principio de un gran movimiento que queremos hacer y di más o menos cuáles son los planes. Las fechas son en noviembre. A ver, ¿me voy a ayudar por ahí? ¿Dónde están las fechas? ¿Me voy? ¿Me voy? Bueno, es el noviembre. Aquí está. El 19 de noviembre vamos a Monterrey. El 24 vamos a Guadalajara. ¿A dónde? El 24 de noviembre es la Arena Monterrey, el 29 de noviembre. Vamos a estar en Guadalajara, en el Teatro Telmex, el 24 de noviembre. Vamos a estar también en Mérida, en febrero. Vamos a estar en Torreón. Y vamos a estar en una gira. Hay interés de que vayamos a Ciudad de Sudamérica. Aprovechó la conferencia de prensa el productor Enrique Gou para anunciar que está preparando un concierto con Alex Lora y Enrique Guzmán. Pero va a ser algo, va a ser algo de verdad, único, que son dos, están en la misma época, son dos tipos de, dos, 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 dos tipos de rock, dos grandes leyendas, como tú y Alex Lora. Enrique Guzmán no quiso ahondar cuando se le cuestionó sobre la situación legal con su nieta Frida Sofía y el proceso que lleva su hijo Luis Enrique con su expareña. Vamos a decir una cosa. Esto es para avisarles que tenemos un concierto. Si quieren a ustedes, si quieren a ustedes, si quieren a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes familiares, yo a ustedes directamente les contesto. A Apolo están cómodas manos, su madre también, se ven cuando sea necesario y así es como se han terminado las cosas. Bien. En este espectáculo también se había tomado en cuenta los team tops, pero por malos entendidos su participación fue cancelada. Así lo mencionó el productor Enrique Gómez. Sí, desgraciadamente los team tops tuve yo un desacuerdo precisamente por eso, ¿sí? Lo voy a decir porque ellos me han atacado en las redes sociales. Intentaron hacerme un boicot un día antes del gran foro. Estuvieron hablando a los demás grupos, el señor Tutti Martínez lo dijo directamente, para decirme que se juntaban antes del evento y si no les pagaba más, no iban a trabajar, porque el lugar estaba lleno. Entonces, gracias a los demás grupos me dijeron la verdad. Dijeron, oye, si Enrique Gómez ha ido mal, pues nos ha pagado completo porque habrá que escribir más. Los solistas Alberto Vázquez y César Costa, piezas importantes en el rock and roll en México, también fueron convocados para integrarse a Chavos Marrucos. Por cuestiones personales fue imposible su colaboración. Ahorita Alberto no está en condiciones de cantar, digamos que antes. Se le invitó. Sí, pero no, no está en condiciones de cantar, no está en manos de ocuparle. Pero si aquí estaba. Época, o sea, época. Lo que tiene es época. Él tiene época. O la época. No tiene nada que ver con el COVID. Ok. El época es otra, el mejor de algún lugar. Pero al fin, se le invitó y no se pudo. Yo, César Costa, creo que no estaba más que... Para ello que entra, vamos a con César. ¿Ya te acuerdas de quién? ¿Cómo? Para ello que viene, ya. A lo mejor ya lo viste. Uno de los grandes del rock, como también se le conoce a Enrique Guzmán, está terminando de escribir su libro, Que Pronto Verá la Luz. El homenaje que recibirá la primera actriz Silvia Pinal, su expareja de Enrique Guzmán, externó a estar contento porque se le tiene bien merecido. Estoy contento, estoy que alguien en vida se le dé un homenaje. ¿Cómo se le puede hacer las cosas? Al talento que tiene esa señora, que alguna vez fue madre de mis hijos. Ahora todo bien. Con respecto a la situación que vive Luis de Llano por las acusaciones que hay en su contra, el músico Benny Barra comentó lo siguiente. Yo no sé absolutamente nada de bandas. Yo, lo que yo conocía Luis de Llano cuando trabajábamos juntos, que yo dirigía sus cosas ahí en Televisa, nunca lo voy a hacer nada. La cita para Chavos Marrucos es el próximo 28 de agosto en el Teatro Metropolitan a las 5 de la tarde. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster y taquillas del recinto. Síguenos en nuestras plataformas digitales, dale like a nuestra fanpage, también contáctanos en Instagram y Twitter y suscríbete al canal de YouTube.